Señores, estamos aquí otra vez para volver a ver al ídolo del Ecuador, a Barcelona Sporting Club, señores El inicio de la Copa Libertadores en fase de grupo, señores Estamos Barcelona versus Cobresal O Cobresal versus Barcelona porque Cobresal, el equipo chileno, es local, señores Vamos a Barcelona, vamos a ídolo del Ecuador para que vean la gente de Barcelona Que no me he olvidado de esa gente, que no me he olvidado de la gente del ídolo Que es mi equipo en Ecuador, mi único equipo en Ecuador Yo soy hincha de Cristal, pero mi único equipo en Ecuador es Barcelona, señores Vamos con fe, confía en el día como en los colegios, papá Bueno, debo admitir que todas estas son caras nuevas No he visto antes, en la mayoría de jugadores, creo que en su totalidad no conozco a ninguno Al Corozo este lo vi jugar contra Cristal en el inicio de año Pero de ahí a los demás, pues no se me hacen conocidos No veo al Kitu, por ejemplo, vamos, vamos a verse Uy, 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 uy Una buena jugada de eso por ahí, ¿eh? Lo dejó en ridículo, pero la patada no fue buena Mira, 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 epa, por acá, no, por acá Y el pase atrás Y yo creo que podía haber hecho un ligero control para salir de la marca Y de ahí le pegaba Ese es el nuevo técnico Ajá, el nuevo técnico de Barcelona Falta, 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 señores Como está Rubio pienso que es el Kitu, pero no es el Kitu Uy, era un golazo, hermano Era un golazo Ay, 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 ay Casi le sale el golazo, ¿eh? Lo bueno de Barcelona es que como juega ahí con rivales que tienen altura Saben también cómo enfrentarse a equipos que tienen altura Que ahorita está jugando en mil no sé cuántos metros o el nivel del mar ¡Opa! ¡Opa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No puede ser! No, no ¿Cómo se llama el 18? No puede ser, hermano Hiciste lo más difícil que era llevarte al arquero No tiene sentido, hijo Estaba perfecto, perfecto Yo dije, ya Mira, pimba, ¿cómo? ¡Upa! ¡Upa! ¡Lo dejó hecho verga! Hasta darle el pase al otro, el moreno Mira, mira, mira cómo lo pisó Quedó excelente, excelente ¡No! Polaco se llama El polaco Pucha madre Le hace falta unos buenos polacos ahí para Para que esté mejor de cara al arco, hermano Eso, eso No tiene sentido, hermano No tiene sentido, hermano Y bueno, buen intento de primera Pero creo que ahí sí tenía tiempo para bajarla Un cachito y embalmarla con todo No puede ser, hermano Le pateó con la canilla, creo Está llegando Barcelona ya merece Barcelona en 32 ya merece Aunque sea Tres cuartos de gol Pero, pucha, está faltando para la definición, hermano Ajá, ajá, ajá Ay, hermano, abre más el botín Ya son demasiadas oportunidades Ya sabes lo que decía un periodista peruano Goles que no haces Goles que te hacen ¡Uf! No sé qué tan lejos fue, weón Pero pareció un buen remate, hermano Puta madre, weón Fridicewski, Fridilewski, Fridi Tamar, hermano Ya son cuantas Ya son cuantas, viejo Te entiendo lo egoísta Pero mete la pez, viejo Acabó el primer tiempo, señores Para mí el clásico es Barcelona versus Emelec Pero, bueno Señores Sin goles este primer tiempo Esperemos que el segundo haya goles con fe y alegría como en los colegios Comenzó, señores El segundo tiempo ¿El R3 peruano? Ah, no sabía Ay, ay, ay Tamo, tamo, ah Se acerca Acecha Barcelona Y... Está habilitado, ah Todos están habilitados Puede haber penal Posible penal para Barcelona, eh Mira, el tema en esta mano Es que Fridicewski Si es que se pronuncia así Es quien hace que se empuje el brazo del jugador chileno Pero vamos a ver Va a revisar Va a revisar Tiene que ser el criterio del árbitro Porque acá lo curioso Pero no entiendo No estoy muy seguro Cómo es el reglamento Fridicewski choca el cuerpo Y eso hace que levante más el brazo El jugador de Cobreloa Y ahí es cuando le choca Me imagino que será full interpretación del árbitro Y... Penal Para Barcelona Sporting Club ¿Y quién le va a pegar? Por favor, que no le pegue Fridicewski Porque está No sé si está tan bien de cara al arco, ah Lo veo un poco Medio Con el santo de espalda No, el polaco no El polaco no Pero bueno, ya Si la mete Quítate la sal, hermano Señores Después de mucho tiempo Voy a gritar Un gol de Barcelona Está la gente de Barcelona Señores El técnico también Todos apostando A Fridicewski Pucha Por el interés O cada partido Fridicewski A ver A lo mejor le digo el polaco Va el polaco Va el polaco ¡Va el polaco! ¡Gol! De Barcelona Sporting Club El polaco Fridicewski Golazo señores ¡Wuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwu Tremendo, cruzado Lo mató, lo quemó, lo reventó Le dio pero con todo No lo perdonó Como tiene que patearse un penal Seco, fuerte, sin ver Lo celebra el polaco Para callarle la boca a Yanover No estoy salado, no tengo el santo de espalda Que te voy a meter a ti por la espalda Vas a ver Estamos ya así, bueno ya dije cuando estamos Vamos con fe y alegría como los colegios No Uff, bien cerrado Bien cerrado Le picó, le quemó la pelota El delantero Estás tan loco Estás loco No por nada le dicen loco a loco Cortés Hermano, como Da el pase al costado Pero hermano Un perro Un perro No Que pasó Penal Penal para Cobresal Penal para Cobresal Hermano Y mismo Frideleu El polaco Fidirewski Huevolewski Conchalewski Venía creciendo Cobresal Venía creciendo Cobresal Venía presionando No sea gil hermano Llegaba Burray tranquilamente Llegaba Burray tranquilamente Burro Igual Igual Un empate tampoco es mal resultado Pero vamos a darle la derecha a Burray Vamos Burray hermanito Vamos Con fe Como contra Liga en el 2020 Vamos Vamos Burray Vamos Burray Dile que te como Disculpame pero que te como Que te como Dile Dile La adivinó el lado Le adivinó el lado hermano Pero fue bien esquinado Y bien potente El empate señores Estamos Cobresal 1 Barcelona 1 Informó La costumana Señores Acabó El partido Se le escampó El triunfo A Barcelona Un elástico Ya lo teníamos Acá Acá Pero el polaco Huevolewski Nos huevoleó Pero ya está hermano Si ya sabes que está Haciendo este video Puedes darle like Suscribirte Compartir Y darle a la campanita Para cuando subo video Youtube te avís Si nunca te pierdas Haciendo mis videos También puedes seguir Mis redes sociales Facebook Instagram Y Tik Tok En Instagram Si me sigues Y me escribes Te voy a contestar Muchachos Vamos a seguir La campaña de Barcelona En la Copa Libertadores Y ahí por ahí De repente El clásico Del artillero También lo paso ¿Está bien? ¡Chau chau! Chau chau!